mira muchacha voy a dar un consejo si tú eres una mujer que tienes tu buen variedad que dices que eres la yelo la bombón asesino que que tú eres la madre que te crees muy chingona porque tienes un buen barrio tienes tu marido y te crees muy segura que porque tienes buen cuerpo no es que tiene todo tiene todo comida aquí que andar buscando fuera en la calle que porque tiene comida aquí jajaja ay morra tú crees que eres la única porque tiene un buen cuerpo cámara en qué mundo vive estamos en 2030 vale ya no estamos en el puto rancho no de cuerpo no detienes un hombre con el cuerpo no el hombre se enamora con otras cosas el cuerpo no piensas que lo tienes seguro se te sale el pinche gallo el corral viejo